La visión que yo tuve de FMS en vivo, voy a intentar pasarla ahora a una votación de casa, ¿no? Puede que el resultado varíe o puede que no, pero vamos a tratar de hacerlo similar, valorarlo similar e intentarnos también asimilarlo de una manera espontánea a lo que pasó en vivo. Me parece que esta ha sido una de las mejores batallas de la FMS Perú en lo que llevan las jornadas. Stick Jace me parece una batalla muy complicada de votar y también donde uno asume los conceptos de cada ronda, asume los conceptos del reglamento de la FRF sobre cómo se vota en FMS y de cómo valen los casilleros extras y de cómo valen los casilleros del 0 al 4. En este caso, Stick que es alguien del formato del 0 al 4 y Jace que es del 0 al 4 pero le agrega los casilleros extras, ¿no? Pero del primero sabemos que suma más en el 0 al 4 y del segundo es que es más versátil. Vamos a ver este experimento de batalla que se puede repetir con muchos en sí y con una categoría de élite internacional, ¿no? Nada chicos, esto es la batalla, espero que lo tomen bien, que lo tomen de una manera racional y si alguno por ahí como... a ver, ¿cómo explicarlo? Le gusta alguna rima o siente que la valore de una manera muy reducida y que puede ser mayor, me lo dice, ¿no? Lo comenta. Y si a alguno por ahí le pareció correcta la votación, igual. Vamos a votar esta batalla que al final fue de dos réplicas, ¿no? Y yo, pese a que soy cercano a Stick, di la réplica con la que podía haber ganado pero es que no. Yo voto como jurado y no como amigo. Ya saben chicos. Ok, vamos a verlo. Me pregunto, les pregunto si escuchan bien, ¿ok? Esperen. Sí, sí está subiendo el volumen. Ok, les digo si escuchan bien la batalla también porque no debe ser que no escuchen. Y a los de Twitch los leo tipo en partes, ¿ok? O sea, terminando los rounds. Ok, voy a poner el nombre de los ensis. No recuerdo si inicia Stick. Inicia Stick, ¿no? Sí, inicia Stick. Y responde Jace. Sí, porque Jace va segundo en el momento sangre, la verdad que recuerdo. Uy, ya tienen los stickers de Zika. Chicos, suscríbanse, apoyen para sacar más stickers. Porque parece que el otro sticker no sale porque todavía faltan los puntos, ¿no? Si pueden, ahí suscríbanse, ya saben, apoyarían mucho. Y nada de eso, muchachos. Ok, acá hacen hora hasta presentarse. Voy a saltearlo. Vamos a la que, ¿no? Ok, aquí es. Ah, vino con su polera naranja, ¿no? Que estuvo por el suelo todo el evento. O sea, la gente lo tiraba. Cada vez que había un push line, alguien agarraba la polera de Nex y lo tiraba. Yo me cagaba de risa. A veces me distraía la votación. Pero no aquí, en otras batallas, güey. Es R, es parcial. No, al contrario, es imparcial. Cuando eres parcial, ya estás tirando para un lado. Yes. Ok. Dale. ¿Cómo es eso? Oh, oh, oh. Está adelantadito ahí, ¿no? El video. Vamos. Doble golpe. ¡Vamos! Dale. Hay muchos platillos. J, suelta todo su sencillo. Ok. Si no hablas de menú, si no tienes esencia En el barrio el plato fuerte es pura menudencia Dale, fue hermoso ahí, ¿no? Ahora sí te toca a ti, Jay ¿Qué tal el minuto de Stick, no? Me parece que fue regular bueno Me parece es un buen minuto ¿Cómo inicia, no? A ver, vamos a escucharla de nuevo Y yo les explico cada rima de la que pude entender Si por ahí hay un concepto que no entendí Igual ustedes lo comentan y lo entiendo mejor, ¿no? Y quizás en vivo no puede Ok, acá la toca bien, el perder Habla perderte con perder Y luego utiliza el concepto profundo Que es el tema del minotauro Que fue muy buena El fauno está Más específico, ¿no? ¿Por eso el instrumental? Acá está el original Esta fue buena Y eso que está adelantado el video Recuerden que una franquicia Es una... No, es una empresa o un negocio ¿Cómo se puede decir? Autónomo, ¿no? Algo así Y luego una sucursal con la que rima Stick El concepto Es tipo una sede de la franquicia Una sede del negocio Entonces aquí está bien empleado el concepto Muy bien hecho, ¿eh? Es como que Jay fuera una sede de Stick Entonces bien ahí este concepto Que quizás por ahí algunos lo tomen normal, ¿no? Así que lo tergiversas Y si retrocedo es para retomar el pulso con más fuerza Ok, acá toma pulso como pulso normal concepto Luego como pulsar Y habla del impulso Cuando retrocedes para salir con más fuerza Acá es clave, ¿no? Cuando le dice En el quechua tú serías la E Porque no existe Fue muy buena Fue muy buena Y fue el momento Fue rápido Stick La tercera fue 2.5 ¿Por qué? Porque hay doble ataque de Stick Toca tres conceptos de pulso O hasta dos Si quieren, si es que son más radicales cerrados, ¿no? Me parece ahí bien Stick Que utilice bien el sentido Y juegue con la palabra Y al mismo tiempo Le dé un sentido final de golpe No es que solo la menciona Y juega con la palabra Es que aparte de hacer eso También lo utiliza como un concepto de ataque Completa las cuatro líneas para golpear, ¿no? Que es lo que se busca en los punch Más que todo es lo que destaca Stick Cuando hace doble ataque Que tipo los hace bien Hay muchos platillos Hay Jay suelta todo su sencillo Que hablas de menú Si no tienes esencia En el barrio el plato fuerte Es pura menudeza No, la rima de los dientes Me pareció doble sentido morbosa Y yo le puse un 1.5 Porque dije Creo que podía haberse ingenio más Stick Bueno, vamos con Jayce Recuerden que ese es el Easy Mode Tienen que jugar con las palabras Son la clave aquí Antes estaba bien Pero ahora hay una visualización Algo como que no entiendo ¿Qué pasa? No tengo visión No me escucho Pero rapio con el corazón Me visualizan desde lejos Como la tierra Plutón Pero regreso No hay un hurto No hay un robo Dijo tuyo que es absurdo Soy zurdo Soy como pueto Bobo No hay respeto Pero hay respeto para todo Te mando para el concreto No hay un hurto No te robo Y si te gano Es porque el rap Es de mi propiedad Y es tan mal hecho No hay idea Y lo comparto para la gente Para toda edad Ey hermano Yo te gano como Djokovic Canal que tiene más propiedades Cual Monopolis Hago justicia como Connolly Esta mierda yo la tengo Yo lo salto con Olly Esta mierda sí se vicia Este huevón es más ladrón Que el palacio de justicia Hay un sondeo Te golpeo Mano que esta mierda Yo sí que la creo Hago una sondeo Trop planeta Tu mierda no se respeta Ni en el coliseo Ok no toca la palabra No la juega Pero yo te gano mano Yo sí la voleo Aunque te duela Tengo más rimas Que venezolanos Esta mierda es mi escuela Ok igual Menciono la cantidad De venezolanos Yo creo que ese es el sentido No creo que eso Lo había mencionado Por mencionar a Dj Ya ha dado ese sentido Creo yo Vamos a repasar ahora Cada rima Y me pueden explicar también Si es que les interesa Si es que les gustan Algunas rimas De parte de Dj Que me gusta mucho El tecniqueo A veces O sea El maquillaje Que le da las rimas Pero a veces Ese tipo Que la idea final No termina sustentando Todo el juego Acá juega con zurdo Y luego habla de cueto Había mencionado Creo que la palabra Hurto nomás Y termina cerrando La idea con que No es un hurto Y no es un robo Entonces que es Uno se pone a pensar Recuerden que hurto Es extraer el objeto Sin que esté la presencia De la otra persona Y un robo Es prácticamente Quitarle el objeto De la propiedad De la persona Estando esta persona presente O sea Más conlleva la violencia Y lo forzado Esa es la diferencia Entre robo y hurto Para hacer una concepción general Y a mi parecer Es como que Fuera de esa idea O no De ser muy concreto Yo Me pareció que Jace tipo Que se contradicía O el juego de palabras No iba a la idea final Tan cómodo Y si te gano Es porque el rap Es de mi propiedad Y lo comparto Para la gente Para toda edad Ey hermano Yo te gano Como Jokovic Canal que tiene Más propiedades Cual Monopoly Esta fue buena Hago justicia Como Connolly Esta mierda Yo la tengo Yo lo salto con Olly Esta mierda Si se vicia Este huevón Es más ladrón Que el falacio de justicia Esta bien empleada Hay un sondeo Te golpeo Mano que esta mierda Yo si que la creo Hago una sondeo Trop planeta Tu mierda No se respeta Ni en el coliseo Acá el sondeo Recuerden que Puede ser un sondeo De opinión Que es el tipo El que hace De las encuestas De las estadísticas De las personas Por quien tipo Van a votar Creo que ese es El concepto más cercano Hay varios sentidos Para sondeo La que utiliza Jace Al final No utiliza ni un concepto Si no se para la palabra Es una son De otro planeta Pero Va, ¿no? Creo que La palabra es Separada Se puede decir Pero Trabajada, ¿no? Están migrando Y me parecen Porque por ejemplo Si ustedes ven pulso Stick trabaja con la palabra pulso Impulsar, pulso, pulsear Y luego le da el golpe final De tomar un impulso Para volver Entonces no es muy justo Que yo valore mejor a Jace Una separación de palabra Que Stick jugando con la palabra Y utilizando un concepto Feo Pero me gusta mucho Pero yo te gano mano Yo si la voleo Y dejando Aunque te duela Tengo más rimas Que venezolanos Esta mierda es mi escuela Ok Hay un tema aquí, ¿no? De coherencia y conexión Porque hay momentos Donde Jace conecta bien Sus palabras Y su juego Yo creo que lo veo más en sangre Y hay momentos Cuando le salen los estímulos Y yo me imagino Que es complicado Porque está intentando Te niquear con palabras Que le salen al momento ¿No? Que quizás él no planeó Pero acaba De qué haces No, que intentes Porque intentas Puedes estar practicando Te pasa No sé Pero acá en el evento Es lo que haces Y así estamos trabajando Hard mode Hard mode, chicos, ¿eh? Chicos, chicos Pausa Yo le voy a dar Un flow A Jace A ver Porque me gustó mucho El intento rítmico Que le ha dado Porque siento que estuvo Más rítmico de lo normal Yo creo que ya tengo El sondeo de cuando Jace rapea normal Y cuando suena Bien trabajado Su flowcito No podría darle, creo Pero yo le di en vivo Uno Sentí que empezó Con una energía muy buena Así que nada Vamos a seguir votando Ahora el hard mode, ¿no? Todos, todos ahí Conectados, ¿no? Para que no digan Que no, que no le cuento Jace y todo esto Le cuento Muchas cosas Completas Mano, tú eres Demasiado vulnerable Entre mi fuego Ultra sonido Ultra inflamable Eres un tubérculo Pero derrapa Tú no eres un tubérculo Pero yo soy tu papa Yo le daría 0.5 El flow Pero no hay Yes Esta mierda Esta mierda sí que es un colapso Si es que el rap fuera pigmentación Yo sería Michael Jackson Dale Yo te maquillo en este colapso No hay un maquillaje Pero sé que hay fallo Esta mierda yo la tengo Y a todo pronóstico Te voy a ganar Para los analistas Ok Ok Vemos de dos palabras Ok Esta parece redundante No hay un lugar en todo el mundo Estoy rapeando Buscando mi propio rumbo Dale Ok ¿Se dieron cuenta? Yo improviso No me las pienso Para después Por eso hay un minuto bueno Y otro malo Una le gano Y la otra se la doy regalo Ok Eh Siento que tuve equivocaciones ¿No? Yo también improviso Bueno Vamos con el hard mode de Jace Yo creo que la que puedo rescatar Porque hicieron bien La mayoría de patrones Es que no rimó O sea Rimó una palabra que no existe O no sé si quiso decir Un do de nota musical ¿Alguien me puede decir Que es el undo? Quizás hay un concepto Que no entiendo de undo ¿No? No, no Si sé que el sorbete Es por la contaminación Yo hablo como el ejecuta De que contamina Tu contaminación ¿Entienden? No llega bien a la idea Cómo acomodar las palabras Y por ejemplo Eso podría ser un crimen En lo que los chicos Valoran mucho flow De cómo tú Intentas acortar palabras Para que encajes bien Ahora tipo Que hay una palabra mal enunciada Que afecta Se puede decir Tu coherencia O tu linealidad Y puede afectar Tu valoración en flow ¿No? Un dos Quería decir Pero dijo undo 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 en inglés Es deshacer O sea que le metió El inglés Dicen Sí, yo también creo Que puede ser La nota musical Pero es que no está En contexto A ver Claro Soy el undo Yo creo que hubiera sido Hubiera dicho Soy el do Soy el undo No soy undo Sino soy el undo Entonces a mí en vivo Dije No existe esa palabra creo Y creo que ha querido Terminar bien Para jugar con la palabra Y no me la compré Claro No está en contexto Si se refiere No sé O sea Son cosas que tipo Yo como jurado Tengo que pensar en vivo Tengo que pensar en vivo Si le pasas tú a Jace Le pasas Tika No eres kill Le pasas a estos chicos Porque me la pueden hacer Me la pueden inventar Y yo puta madre ¿No? Yo creo que en el Spanglish Si se meten un avanzado Me la hacen Pero no No ha pasado Siempre son Inglés básico ¿No? Menos malo De canciones Y entonces ahí uno pasa piola Bueno eso es lo único Que puedo destacar Del hardmode Tipo Para contarles Porque para mí Fue un buen hardmode De Jace No sé si puedo decirle Los mejores Porque a veces No le va bien En el hardmode a Jace Pero me gustó mucho Su trabajo aquí ¿No? Más que todo En los primeros patrones Ok mención al monje Que al final habla De una rima más general ¿No? Más o menos No toca tanto El tema de monje Creo que acá Si no tiene extras Porque el tema De fluidez Con el patrón perdido Y la contaminación Contamina Siento que le corta Ese encaje Como debería Va Stick Hardmode Naranja mecánica ¿No? Dale buen músico Por eso vas a ganar Porque trajiste a alguien De tu hogar Que tiene un lazo Familiar Yo no creo Sabes por eso Ya no hay problema Vienes de naranja Y perfectuose Llegó tu condena Dale Soy el nombre O el apellido Pero eso me importó En todo lo que he conseguido Hasta me pusieron Un anzuelo Pero el viejo zorro No cae En cualquier señuelo Dale Un emojiticón En carácter Pero sabes que no existe Un debate Va a llorar Por eso es lo guiño Abastecimiento Un mensaje de texto El ojo de guiño Caña Lo que no toma Y no acompaña Porque este huevo Toma whisky caro Y también champaña Yo tomo caña Con maracuyá Y no voy a extorsionar Te voy a distorsionar Esto hubiera sido Un dos y medio Tres De doble golpe Pero se pasa a arco Pero no compartes Tu insignia Yo campeono Por obstinado Y tú no campeonaste Por cobarde Ok, acá le tiran La Red Bull No reciente A ver ¿Por qué le doy Tres a la primera? Porque la referencia Inicial Con una palabra Es la de La naranja mecánica Al es el personaje De la violencia En la película De naranja mecánica Y lo utiliza Porque este personaje Escucha la novena sinfonía Era lo único normal Que tenía el bro De tanta violencia En la cabeza Que le gustaba La música clásica Y ahora ese es solo El medio patrón Y luego juega Con la palabra Peculiar Espectacular Y la cierre Punto guano ¿Qué es simbolismo? ¿Vienes para cambiarte El signo? ¿Entiendes loco? Tú eres el signo De Dios Y yo un peruano De barrio Dime Cualquier es de las dos Un silla Lo simbolismo Es el patriotismo Cada vez que tengo El hip hop Yo siempre controlo El ritmo En la famela Historia callequera Yo muestro mi nivel Y su piel se escarapela Vale Bien hecho Bien hecho Pero ahora en mi rima Tu rima se cae Como el árbol De la quina Idiota Abres la boca Si el oro Fuera estupidez Su mente Sería una cornucopia Bien armado Bien armado Bien armado Tiene dos hojas quemadas Una por arica Y otra por tara Pa'ca Bien hecho No sabes que te gano Ya estoy solo Yo te puedo partir Por la forma en que descontrolo No entienden que este huevón Está solo De lo mal que rapeó No es ningún símbolo Se quedó sin volo Ya no le pagan Porque no hizo nada Otro tema Y la rima Ni las hace bien Y menos las clavas Yo doy miedo Como símbolo La gente me ve Y se asusta Soy como Daimaku Pícoro Dejo mi símbolo En la muerte Sin dolor Yo ritmo Con mi dolor No puedes con este Talento Porque te gano Y esto sí que es crónico Ellos te ponen puntos Pero es algo simbólico No significa que nos represente Yo tengo mi símbolo Está tatuado en mi frente No lo ves Pero lo sientes Porque si me escuchas rapear No debiste entrar Y te arrepientes Ok Lo que significa Enfrentarse a Jace Que te arrepientes Eso sería un y medio Dos Ustedes la ven Siento que la tocó Se puede ser muy simbólica Sin bolo Sin bono Es parecido O sea el bolo De pago Yo le podría poner un dos Hay un tema En el tercera casilla Que les quiero mostrar Y es otra vez La aparición De Las palabras que usa Jace Que parecen contradictorias Y es algo que yo sí Soy bien atento Y especialmente Con los audífonos de FM Se escucha muy claro Y a New Era También le pasa Pero el New Era Es más efectivo Y como que camufla Sus puns y dientes Sangrientos Con sus errores Los camufla bien Represente Yo tengo mi símbolo No debiste entrar Y te arrepientes No, eso no es perdón Yo tengo mi símbolo Simbólico Última No significa que nos repres No puede Tengo mi símbolo En la muerte Sin dolor Yo ritmo con Mi dolor Ahí dice Sin dolor Yo ritmo con Mi dolor Entonces decígete Yo le decía en la cabeza ¿No? Está sin dolor O con dolor Y nada pues Esas son las cositas Que a veces uno detalla Y se gana Ok, me salté Vamos ahora Con la otra temática Me gustó mucho A ver Ponímosle pausa Me gustó mucho Lo que hizo Jace En las temáticas ¿Por qué? Porque Stick Se había comido la temática Con símbolos patrios Con símbolos de señas Y con símbolos De lo que significan Las ciudades perdidas ¿No? De Arica, Tarapaca Por historia O sea Y en simbolismo Se rayó Stick también Y Jace intentó ir Con el juego de las palabras De símbolo Como sin bono Sin pago De la familia del malo Que significaba su símbolo Y de Picora de Macú Y en este caso Jugar ¿No? Con el nombre de nuevo Del significado De simbolismo Pero desde un lado tipo De misterio Y nada Me pareció bien hecho Lo de Jace Pero tipo que Stick Siendo el que inicia La temática Se la comió Diciendo Jace El que va segundo Debería tener mejores ideas ¿No? Entonces Por ahí que le puedo poner Una apuesta en escena A Jace Porque la verdad Es que también La luchó acá La trabajó bien Muy complicado hacer eso Cuando alguien se come Tu temática antes ¿No? Nada Eso Vamos ahora Con la segunda temática Y me dicen Y me dicen Que tal Los leo Ni por mucho Ni por mucho Simplemente No me ganas Yo te choco De ti yo me río El rap a mí Es una cosa de locos Me entiendes Como río Y de ti me río En el desafío Tus rimas no son crónicas Estas rimas Pa' mí Son apostróficas Si es que el rap Es rojo Soy la única Católica Esta rima para ti No es simbólica Y túneles Buen enlace Ah Ok Tu rima Ok Vuelvo a mencionar Buena Ok Vuelvo a mencionar Hay universidad de la calle Estudió Se creó un pasajero Te mato Y lo peor de todo Es que te quiero Te respondí La referencia Esa es esencia Y respondí Universidad No está la ventana A la universidad Tú vas a pijama Porque tiene un apellido Enriquecido Tiene a las peruanas Que larga Vuelvo Yo inicié Dentro de un salón Yo ya estoy aquí Compartiendo esta profesión Ni el carnet Te salva Que seas carne de cañón Dale Bueno No carnet universitario Me están hablando De destreza Por eso es que ahora Mi rima compacta No soy universitario Como Mariategui Autodidacta Ok Es una idea Que mucho la reitera ¿No? Yo creo que es un y medio No puede escalar a dos Aunque fue buena Porque Bueno Al final Mariategui se vuelve Hasta profesor O bueno Da cátedras En universidades A universitarios Sin él ser estudiante De universidad ¿No? Ya que fue autodidacta Pero tipo que ya habíamos Escuchado rimas así De autodidacta De Stig En algunas Batales anteriores Entonces como que No es sorpresa Creo que le quita El factor sorpresa De rima Ah ¿Por qué no podría Mencionar tanto Jace? Si puede hacerlo Solo que No da el factor De ingenio Que se puede esperar De la temática Más allá ¿No? Es tipo que ya En el segundo patrón Mencionó a la PUC Por el pensamiento Que tenía Y ahora se puede Mencionar a A la UPC Que quizás pueda ser Por el nivel bajo Ahí podría ser un uno Pero yo siento que le ha dado otro sentido Y por eso le puso un uno y medio Es lo que puede escalar Y en el caso de la Telesub Siento que por la técnica O sea por la esdrújula Que aplicó Uno y medio otra vez Pero tipo que si Pasa esto Que es una forma De utilizar la temática Siento que es de las Menores que se usan Por decir De nuevo en la teoría De las ideas principales ¿No? Porque si te toca universidades Y te pasas mencionando Todas las universidades Tipo no hay un ingenio De que barques la temática ¿No? Yo soy como la Uni Yo soy como San Marcos Yo soy como la Pup Yo soy como la UPC Yo soy como Mariscal No sé Es un colegio Empiezan a Empiezan a reiterarse ¿No? Mientras que Stig Está abarcando Universidad de la calle Y luego le contesta Lo del grupo Río Que es una canción Y es muy buena Otra canción Con la canción de Jace ¿No? Que responde Que no era necesario Pero le agrega su voz ¿No? Porque uno y medio Yo era con la calle Y luego que enlaza bien De que él va en pijama Que él va acomodado Porque él es como Que el consentido de la universidad Y le dice Porque es a las peruanas Que es conocido Aparte del nombre De Juego de Palabras Es conocido por ser Una universidad Más de pago Que de estudio ¿No? Y porque ha estado Envuelto en casos De corrupción Y todo esto A lo largo de los años Bro, tú le entiendes Porque eres de San Marcos Pero nada chicos Eso no es excusa O sea, yo como jurado Y yo sé que HBD que también es Un egresado de la Pup Velutino Que estudia en la Universidad De Lima Joro Que también estudia En la UTP Fox Claro, Stig para mí Trabaja mejor el concepto Y chicos Así como ven esto Yo voy a valorar también A Jason Sangre Que es su fuerte ¿No? Pero acá en el formato Como me va el Easy Hard Me parece que Stig está haciendo Un mejor Easy Hard Mode Y un mejor Temáticas Pero Jace lo está haciendo bien ¿Ah? Porque me parece Que está trabajando bien Me parece que está sacando Dos, dos, dos Hay algunas que por ahí Quizás la coherencia le afecte Algunos puntajes Le resta un medio punto O algo así Pero me parece Que está haciendo Un buen trabajo Jace Y especialmente su musicalidad Siento que por el de Telesub No le podría dar uno En técnicas O sea Creo que por un patrón No podría darle Uno o dos patrones No podría darle Tienen que ser los tres ¿No? O cuatro completos Y tienen que ser bien trabajados Y es que esos Word Plays Recuerden que a mí A mi parecer de idea Son más para fluidez Es que para técnicas Siento que abusar del Word Plays No es técnica Siento que va más a la musicalidad Y para mí serían acoplas al flow Porque en verdad Me gusta mucho el flow de Jace Por las técnicas que aplica Y cómo suena Ok, vamos al Random Mode Ah, les tocó el peor, ¿no? Estoy cenando en vivo Terminaciones Ya, ya Puta La van dos veces La que no quería Terminaciones Habrán cuatro palabras Mex era de la UPN Ya en estudio Es decir Dos pares de terminaciones Por ejemplo Admiración Decepción Vicio Sacrificio El competidor Podrá elegir Si rimar Con el significado De las palabras O utilizando La terminación Se valorará Positivamente Si logra combinar Si lo hacen con los dos También Pero más que todo Va la idea De la que va La idea que quiera soltar La idea final No la rima final La idea final Son cosas diferentes Así que Terminaste su stick Inicia su stick Terminaciones Fácil puede hacer los pavos Porque la UPN También se paga Uuuh Y la estabilidad económica No es la mejor Para los que se dedican Al mundo del freestyle Que ahora todos Con las manos En el aire Freestyle Master Series Y se lo damos En tres Dos Uno Tiempo Ey Soy radioactivo Tú el pasivo Y yo no quiero ser activo Te pasaste vivo Tú eres agresivo Yo estoy encerrado Con fuerza De algún cautivo Es superlativo Yo siento tu latido Contra ti yo me mido Y jamás me intimido Esto es masivo Yo soy agresivo Yo bajo a la marcha Me llaman subversivo Subversivo en esta pista Si tú bajas Puedes hacer eso Pero hasta la pista Porque tú criticas Pero lo haces en el freestyle Porque estás activo Pero no eres activista Esto no es una entrevista Ni superlativo Yo soy como el superlatino A ti no te atino Pero sabes que te rimo Soy masivo Como un concierto De los Rolling Stones Ok acá no rima Ni forzado Esta técnica Acá fue muy forzado Me pareció que el jeisito Estaba haciéndolo bien Con la de superlativo Un superlatino Y luego rima Rolling Stone Creo que ahí se rayó Vamos a verla No soy masivo Yo soy como el superlatino A ti no te atino Pero sabes que te rimo Soy masivo Como un concierto De los Rolling Stones No respeto Para el que marcha Por ideas No respeto Para el que marcha Se toma selfie Para que le creas Loco Mi rap si te noquea Soy superlativo Hablando de ideas Pero tu hip hop La verdad Que es muy diminutivo Y si como maitai Soy muy agresivo Así que sano Mira el estilo peruano No es un buen consejo Buscarle bronca a Broncano Ok agresivo Broncano Lesnar Que estás hablando mano Si sabes que aquí Todavía lo logramos Esta mierda Donde estamos Esto no es masivo Yo recién estoy dando mas Y voy empezando Todavía No estás en esta vida Mano tu no te activas No tienes la poesiva No es agresivo Si eres un perro Es imposible Que este me ladre Si voy Ok Pero él se parece a un cibor Ahora todo es comercial Y la pega de vivo Pero donde estabas Cuando esta mierda No era masivo Donde te encontrabas Se perdió tu archivo Hablas ministerio Ok ahí cambió Acá hay un tema chicos Para ustedes en la pantalla Por Urban Les cambia Ya iniciando el patrón De Stick Pero para nosotros En vivo Lo que yo recuerdo Es que en medio patrón O sea La primera salida Stick seguía con Ivo Y luego Al segundo patrón O segunda salida Le cambia misterio recién Por eso Stick Sigue rimando con Ivo Son cosas que Urban Tipo no calcula Tu archivo Pero donde estabas Cuando esta mierda No era masivo Donde te encontrabas Se perdió tu archivo Hablas ministerio Él va pa'l monasterio Pues le falta Má criterio Yo reviento los amperios Checa mi reino Tú sabes que este es mi imperio Me hablan muchas cosas Pero no presume ingenio Antes de empezar Era un misterio Pero yo entré Y cambié el panorama Con mi criterio Porque yo estaba En otro hemisferio Pero terminé controlando Todo parezco el ministerio Tienes de las cuatro Que estaban ahí Puedo utilizar una quinta Mi criterio está a mil Estoy en el hemisferio Pero en el sur no te vi Pero es un misterio Pero no un príncipe Para mí Hay que fácil Mimar con las palabras Que tedio Eso es muy fácil Eso causa tedio Y en si te crees barrista Te crees misterio Me llaman ruleta rusa Yo te mando al cementerio Ok, utiliza una serie peruana ¿No? Yo la aprendo Con la rima dura y más filuda No habla este chiquito Aprende de cultura Te dice burrito Pero eres bien cara dura Ok, misma con misterio Meio punto menos ¿No? Mano, tú que estás rapeando Pero que estás atrás Tú puedes ser un misterio Pero un príncipe jamás Y menos un rapero Que para mí no está el ras Esta mierda yo la tengo Porque pa' mí tú te vas Este se cree misterioso Porque se escriben las rimas Para aquí poder soltar algo precioso Volvió con la de príncipe ¿No? Por eso es como que Un medio punto menos De Jace Como que ya había soltado esa idea Y la volvió a remarcar Uno en técnicas de Jace Me gustó mucho Se vienen los minutos Que todos quieren disfrutar Toda América Latina Está esperando Que si no ¿De qué le va a tirar a su rival? ¿No? Stick le está tirando de todo Con palabras Aprovecha el tema comercial Que tiene Jace Y lo junta con la palabra Y lo ataca Es como cuando Jace más adelante O creo que ya lo hizo Le tira de culto ¿No? Le tira de que no rapea Porque podríamos decir Ya a quién no le ha dicho A Stick Que no rapea bien Lo encasillaríamos El recurso de Jace Porque yo creo Que Jace está remarcando Que rapea mejor que Stick Y está bien Y nada Pues no es el primero Que se lo dice ¿No? Y ahora Stick utiliza El tema de su estatus Y lo comercial que es Jace Por el tema De cómo se pone Como en sí Y no hay problema Yo creo De acuerdo a cómo Enlace las ideas finales ¿No? Recuerden que es una batalla No es netamente No sé Freestyle Como para que se adulen O eviten Los roces ¿No? Y las tácticas En este caso Cuenta más de Cómo lo dice El que aplica la idea Y cómo responde El que es afectado Porque yo creo Que más suma El que responde Porque O sea Le están diciendo rimas Que quizás ya se están repitiendo Y el cómo actúa ¿No? Eso Ok Vamos a seguir viendo la batalla Vamos al sangre Que es la parte más Cómoda para Jace Y a mí me encanta Muchos enemigos Entonces ahí Pero sí También podría ser un uno No sería descabellado Pero yo en vivo La decidí así Al menos creo que Porque en vivo Sonó bien radical Se arrimó Super latino Super latino Y Rollystone Y yo dije ¿Qué? Puta Y estaba intentándome acordar Si había estructurado ¿No? Porque a veces Jace estructura Y por ahí puede pasar Pero estaba seguro De que no había estructurado Y ahorita lo afiré Quero va todo con la mano arriba Quero va todo con la mano arriba Dale Yes, 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 yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes Oh, ok Y se lo vamos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Oh, oh, oh Hey, yao Lo que estoy haciendo A ti no 3 sales Yo podría hacer Lo que estás haciendo Pensé las rimas Ya asegura del mensaje Dale Vamos a hacer como hasta acá Puro como el vino Dios cucaje Puro como cuando me distraje Porque cuando me distraje Simplemente tiro Lo que me sale Buen flow Solo estoy improvisando No me importa nada más que el arte Tú las del sábado Las haces el martes Sí Practica para robotizarte Pero la gente que debe grabar Barbea y tiene superioridad, sabe que no puedes ganarme. Igual, yo te respeto antes de que ganes la Red Bull. Siempre te he dicho que tienes virtud. Aunque no es chévere como rapeas tú. Pero yo te entiendo porque hace mucho tiempo hacía lo mismo que tú. Pero decidí apagar un poco la mentira y rapear con el espíritu. ¡Rasa, nada! ¡No! Es mi virtud. Eres imbécil, quemes y sin Q. Hoy mi nivel se vuelve gigante como Gulliver en Linniput. No me hables de Creepy Cush. Si yo te apreté nivel y virtud. No tuyo sería music digital y lo mío es real como The Whitney Hughes. Dale. Referencias. Mano, te rompo. Soy el otorongo rojo loco de otro cosmos. Zongo, loco, zongo. Corrompo los monstruos. No lo logro, pongan otro, por favor, pronto. Te explico, lo rapea. Eres un estige que yo quito de la idea. Mano, no me precipito. Yo soy como el principiante. Tengo una visión y una imaginación que te golpea. Yeah, prende la idea. Triste, noquea. Aunque no lo veas. Decir que rapeas. Hace muchísimo tiempo con muchos raperos. No significa que tú lo seas. Yeah. Dale. A ver, en ítem extra para mí suma a todos. Hace buen workplace. Hace todo por sus referencias y cómo acomoda musicalmente. El flow y la transmisión que tiene es muy buena. Chicos, no peleen por el tema de los recursos, ¿no? Por ejemplo, como dicen ahí, a Sasco en España le siguen tirando por el tema de menores. A Gassir le dicen enano. A Blon le dicen enano, le dicen su campeón. Se burlan del estatus de las ciudades de cada uno en España, en Argentina. A Cacha lo discriminan por ser de otro lado. A Mecha también. En México también, con los borregos de Johnny Beltrán. A Jace le tiran por comercial o por su color. Ahora, de acuerdo a cómo responde a Jace, también es el contexto, ¿no? Y cómo utilice la rima el primer rival, si al final le pone ingenio o no. Yo creo que están exagerando tanto para Stick o Jace. Y nada, cálmense, ¿no? Son recursos de batallas. Ahora, yo creo que por una rima o si le haya arrimado todo el patrón, sí sería notorio. Pero creo que si le ha dicho una vez el tema de comercial y lo ha juntado con un estímulo, no se va a arruinar la batalla. Aparte que esto es patrón por patrón y uno tiene que estar atento, ¿no? Por ejemplo, algo que no me gusta a mí del formato FMS es que no hay una casilla extra de argumentos o algo relacionado a argumentativo que ya está en el 0 al 4, se intuye. Porque es tipo que cuando el otro le responde y le arruina el argumento, tipo, no sé, habla de cosas que ha hecho y el otro le dice pero tú no has hecho esto, tú no has estado aquí. Y el otro ya es como que se queda callado y habla de otro tema. Argumentativamente, lo que pasa en las batallas subjetivas, lo rompió. Le jodió la batalla. Y eso no se cuenta en FMS porque tipo que si un bro rimó, no sé, algo y se salvó en un patrón, ya tiene su 3. Y ahora si en el otro lo caga, o sea, en el siguiente patrón, no le puedes restar ese 3 porque argumentativamente lo choteó o esclareció una mentira que dijo, ¿no? O sea, el 3 ya está, no se le puede cambiar. Y lo mismo así, ¿no? Son cosas. Bueno, se me escapó ese detalle, ¿no? De comentar sobre el formato FMS que cada día o cada fecha voy encontrando detallitos, ¿no? Que se puedan mejorar. O quizás algún día podemos verlos todos, ¿no? Y se pueda mejorar más el formato. Vamos al minuto de respuesta de Stick. Ok, 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 un saludito para Tahuasarca. Tahuasarca, 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 Tahuasarca. Sherry, en un serving ex. Ok, yo, ah, 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 ah. Quiero bajar todo con la mano arriba. Quiero bajar todo con la mano arriba. Yes, yes, yo, oh, yes, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo. Ok, yes, sí, ok, yes, sí, yes, yo. Y se lo damos en tres, 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 dos, dos. ¡Uno! Yo no te entiendo, rapeas horrendo, porque la verdad te falta conocimiento. Yo sí lo tengo y no me abstengo, porque respeto a mi abuelengo. ¿Qué tiene que ver Espíritu con Creepy Cush? La verdad, no te entiendo, y con la pista, este ayahuasca le ganó haciendo desdoblamiento. Dale. Yo sí respondo, vine a las otras, tiene incoherencia. Yo digo cualquier huevada, si la junto a la fuerza, se tergiversa y que conversas, eso no se llama hacer una referencia. Y encima repite rimas de futbolistas que veía en mi adolescencia. Dale. Así le criticaba, arrancé por su referencia. Me estás hablando de rap, pero tú no tienes esencia. La gente descendencia ha tenido otra docencia. Ha caminado por otra agencia. La calle a mí me ha dado licencia. Para matarte es mi arte, cuando tú no estabas por todas partes. Por eso es que aparte, no sabes, yo inauguré tu parque. Yo estaba en tu plaza mucho antes que tú estés. ¿Sabes por qué? Porque no hay equinoccio. Para mí no es negocio, tampoco interés. No, qué coherente. Yo sí respondo todo lo que tú me dices. Otro pronto como la rompo, pero siempre deja cicatrices. Ya sé sus matices, ya sé todo lo que me hace. Soltar todas estas frases. Y luego nos dice que no le escribe con un fin desenlace. Última. Primo. Acá sí, ¿ah? Yo no soy cotidioso. Como este mocoso, que me jocoso. Pero para mí me resulta de idioso. Vaya, qué perezoso. Rapeo y yo lo gozo. Lo mando pa'l que alabozo. ¿Quién dijo que no era glorioso? Bien. No termina atacándolo, ¿no? Completa el patrón. Algo que debemos, tipo, concluir del primer minuto de ida y vuelta de Stiggy y Jayce es que Jayce suena mejor musical. Pero hay un tema, ¿no? No define bien sus ideas finales. Porque se ven los primeros patrones de sangre de Jayce. ¿Cómo se llama? Tipo que no ataca. O sea, tipo al final rima para él mismo o rima algo general. Y no termina atacando la idea final a Stig, ¿no? Los dos primeros patrones sentí que le puse un medio punto por el flowcito. Y el ritmo que le está dando. Aparte del flow extra que le voy a dar por todas las fluidas que ha tenido en todas las batallas, ¿no? Eh... Stig para mí fluye, pero menor a Jayce. Entonces ahí está la diferencia de un punto extra y cero. Pero tipo de que Stig sea el peor fluyendo... Nah. He visto Stensys aquí en Lima peores. Pero les digo que fluye lo normal. Pero obviamente hay una diferencia entre las fluidas de él y Jayce. Tremenda. Y yo digo por eso. La musicalidad de Jayce me gusta mucho ahí. Siento que hay complicaciones en sus ideas finales. Me gustó mucho los últimos patrones de Jayce. Donde ya le pongo dos, dos y medio, dos. Porque... Empieza a dar estas ideas, ¿no? De que él no rapea. Empieza a clavar. Empieza a definir. Y ahora Stig responde la primera sobre espíritu. Que le dice, ¿no? Tú rapeas muerto. Yo rapeo por espíritu. O algo así. Y Stig le responde con el desdoblamiento que le causa el ayahuasca, ¿no? Que es un... Es un proceso o algo así de cuando estás en el otro mundo ya gracias al ayahuasca. Y esto se relaciona con el espíritu. Y lo responde bien porque está siendo coherente. Eh... Ahora, luego... Hay otra respuesta que se refiere a la última salida de Jayce cuando le dice, ¿no? Aunque tú andes con raperos, no significa que seas rapero. O sea, que tú rapees y esto. Y Stig le responde, aunque con una menos cantidad de push, pero sí más coherente, sobre que él se ha ganado el respeto de estos raperos de los que hablan, ¿no? Entonces ahí está la respuesta por si alguno no le encuentra o no. O parece que quizás no lo hace literal. Porque hay un tema, ¿no? Cuando a veces los NCIS responden literal. Muy chévere para los jurados. Y cuando no lo hacen es la chamba el jurado detectarlo. Porque hay que valorarle. Eh... De mi parte, Jayce, no veo el puntaje final. Recuerden, chicos, yo no puedo por el editor. Ustedes pueden. Pero porque yo le he dado casilleros extras, siento que Jayce va a sumar más en la primera. Y Stig va a intentar rescatar puntos con las respuestas, ¿no? Porque yo creo que la ventaja podría ser mayor si le quito dos puntos de respuesta. Pero ahí está respondiendo. Y... Y eso, ¿no? Jayce más que todo por la versatilidad y por los puntos extras en sangre donde se nota más. Pero siento que en el Easy Hard y hasta en las temáticas o Random a veces no se nota estos puntos extras con Jayce. Porque hay estímulos de palabras y cosas que al final, tipo, no lo dejan fluir tan bien. Vamos ahora con la vuelta. Estos atentos, chicos, para que ustedes les pasen una batalla. Puedan saber qué hacer. Agua, agua. Por si rapean parecido ahí, con la velocidad, con el rapeo tan suelto. Y puedan unirlo a ideas finales como las de Stig, ¿no? Un prototipo de coherencia y push con flow y... Un minuto a sangre. Y destabilidad, se puede decir. Bien mandado. Me parece ese, ¿no? Ese fue el dilema de la batalla desde el inicio. El estilo y flow de Jayce contra el contenido de Stig. Entonces, ahí son dos estilos muy buenos. Por eso sí me parecen muy buenos por donde vayas. What up? What up? What up? Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. ¿Cómo puedes criticar por todo lo que he conseguido? Lo hice sin nombre, sin cara, sin apellido. Yo sí le he luchado, si he sido aguerrido. Incluso he representado a tu colectivo. Me respeta más que a ti. Anda al norte, anda al sur y pregunta por Stig. Te va a servir mi graffiti y yo pase aquí. Cosa que tú no pasas cuando pisas por mi streak. Encima dice que la lucho como todos. Cuando es el único que saluda con codo. Te regalaron un cupo de Red Bull por tu apodo. Las lucho como todos, el chiste se cuenta solo. O te olvidaste de esa. Yo fortaleza, tu empresa. Y sabes por qué yo sí puedo reclamar. Porque yo fui el que te eliminó de esa regional. Tú crees que si tú me eliminabas al rival. Ok, se refiere a la Red Bull 2018, ¿no? El contexto que está poniendo Stig aquí es el Red Bull 2018 donde Stig elimina en cuartos a Jaze en la regional, ¿no? Y pasa el tema polémico de batalla de huevos donde aparece Jaze en el último cupo y termina ganando. Y al final gana la nacional de puta madre. Me parece de las cosas más históricas que se ha dado y bien random. Argumentalmente se lo come acá, ¿eh? Es muy buena esta. Y acá viene, ¿no? La coherencia con esta. Si eres Stig, ¿acaso iba a ser igual? No, no iba a ser igual. Esa es la gran diferencia de underground y comercial. ¡Sí, sí, sí! No, les reventó a los... Espero que respondas y no te amas la tonta. Porque tú no remontas. Es fácil echarse grasa cuando no tienes nada en tu contra. Ok, manera suave de cerrar. Hay transmisión de Stig, ¿no? Hizo que todos transmitamos su pesadez con la Red Bull 2018. Ok, se les dijo en la casa, preparados, todos, 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 todos. Yes, yes, yes. Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. Vamos. A la única compi que no fui ha sido a la nacional. Pero los hijos de puta siempre van a criticar. Si metí tres, tres goles, pero fallas el penal. Todos van a criticarte porque lo pateaste mal. ¡Wow! 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 Por eso es que somos distintos. Tú solo pintas. Yo fabrico el pincel con el que pinto. ¡Vamos! Para mí tú eres una cagada. No rapeas, solo habla en cada clavada. Piénsatelas todas que a mí no me acabas. ¿Cómo puede ganar alguien que no transmite nada? ¡Wow! ¡Sí que es el ingenio! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ve la diferencia que tenemos. ¡Dale! Tú siempre hablas de Avelino y de otra gente Gana el que sabe los nombres de presidentes Porque si es así tú no ganas a nosotros Yo me sé Toledo y otros pocos Alan podría decirte el nombre de otros Pero no me importan y este huevón tampoco Tú eres mi pan y agua, a ti te faltan agua y pan Sin recursos no puedes ganar La próxima póngame un rapper de verdad Hoy día el talento vence al que practica más Ok, buen cierre, ¿no? Me gusta mucho su flow ahí Y la transmisión también, de Jace fue buena Hay un tema, ¿no? Jace no responde con lo que se refiere a la Red Bull 2018 Y ese es el concepto, ¿no? Que tiró en la mayoría este... Ah, ¿por qué un 3? Porque sentí que iba a un contexto de crítica A ver, vamos a verla de nuevo, ¿no? Los hijos de puta siempre van a criticar Si metí 3-3 goles pero fallas el penal Todos van a criticarte porque lo pateaste mal Y si no fui a Red Bull es porque voy a sacar un disco Haciendo temas que compongo yo mismo Por eso es que somos distintos Tú solo pintas, yo fabrico el pincel con el que pinto Miren chicos, yo voté 3 en vivo, creo No sé si le he puesto 3 y medio No, no le he puesto ahí Yo sí le he puesto 3 Pero fue porque me quedaba sin sabor De que estaba respondiendo a la Red Bull 2020 Y yo decía, ¿no? Él creo que ya sabía que le iban a tirar el 2020 Igual que Stick ya sabía que le iban a decir que iba a rapear feo Entonces, eso, ¿no? Yo le puse 3 ¿Ustedes creen? Ok, lo puse de pulpo Y este huevón tampoco Última Eso, eso me gustó El sangrín que hizo una parecida así Pero más terrible Te recordé La próxima pónganme un rapper de verdad Hoy día el talento vence al que practica más Jace también tiene esa magia De que cuando hace esta Tipo, no me interesa Y este huevón tampoco Cuando dice así tipo De malcriado Le sale, le sale Y transmite una energía muy chévere Eso sí Porque yo he visto varias competencias Muy buenas Donde Jace le sale este de barrio, ¿no? Y me parece curioso Hay respuesta por si acaso Porque, o sea Tipo, mi contexto es Red Bull 2020 Y luego lo acusa de culto, ¿no? De que él sabe más Y bueno, ya pues Siento que no es la misma usada Que utilizó New Era Cuando le dijo Tú eres culto Pero eres un antisocial, ¿no? En este caso lo acusó de saber más Así como Stick lo acusa De ser adinerado Va al contexto, ¿no? De que es mucho aprendizaje Y no tanto talento Siento que la segunda Más va a recae En la cuarta barra De no transmite nada Mientras que la primera Ya se está armando Desde las críticas De patear el penal Está armando Creo que desde la segunda Tercera línea Ya la fuerza Y es algo más trabajado eso Siento que ahí valoro mejor Sí, sí me arrepiento de eso Cuando Choque me engañó De que los pingüinos Tenían tres dedos Y luego Yo pensé que se refería Al de Batman, ¿no? Pero, o sea, sí sabía Que los pingüinos tenían cuatro Pero yo pensé que se refería Al de Batman Al de dibujo Sí me arrepiento de eso Esas son cosas Tiene mi segundo cuatro Y mi tercer cuatro Él me dice que me ganó En la Red Bull Porque él sabe más cosas Y es de una generación distinta ¿Por qué no le cuentas A la gente que me ganaste Diciendo que el señor De Sipan era un inca? Ok, ahora está hablando De la Red Bull 2018 Él dice que el sabio Es invisible Ante los ojos del idiota Pero cuando el sabio falla Los demás sabios lo notan Hay un tema, ¿no? Y a mí me pareció curioso Y es algo Stick también lo hizo En algún momento Para que no haya Solo te fijas en Jace Stick también lo hizo Cuando Stick le habla De la coherencia Es porque había estudiado Cómo rapea Jace Y Jace también está tirando Rimas de la que ha estudiado De Stick, ¿no? De esta frase De la anterior fecha Así que curiosidades De que ahora los encís Porque lo he visto también En el Skill New Era Y en el Strike J De que se están volviendo Predecibles O al menos Todos los chicos Se están dando cuenta Cómo rapea el otro Que ya saben cómo van Así que con cuidado Un jurado tiene que aprender A lidiar con esto Mira, me va sacando Como cinco ideas De batallas anteriores Y dice que improvisa Y que es de los mejores Yo sí te hablé de Red Bull No te hablé de esta Te hablé de más o menos Dos años en lo anterior Ahí por qué no respondes Que saliste campeón Porque tu manager Te hizo el favor Puedes preguntarle A quien quieras Que yo trabajaba con Keisha Antes de entrar a esa Red Bull Pregúntale Pregúntale a Necro Cualquiera o no Y a ver ¿Por qué dices esa actitud? Y por último Tú dices que soy de los mejores Y lo que sea Con actitud Eso yo nunca te lo dije Lo dijiste tú Ok Acá se Porque tú hablaste de sabio Están saliendo los dos Y sabio Y sabio Es reconocer la virtud De tu adversario Ok ¿Entiendes? Por eso dije que eres los mejores Y tú también dijiste Que yo tengo virtud Tú puedes ser un campeón Pero yo vi campeón De Red Bull Ok Igual de simples Cierres Cierres de los dos Muy simples Le puedes poner Ese punto Por la mentira Parece que no están atentos Justo le digo Cuál es el error De este formato De FMS Y es algo Tú ya has encasillado esto Y luego te enteras Que es una mentira Pero no vas a retroceder A borrarlo Porque no se puede En la tablet de la FMS ¿Entienden? Lo que puede hacer Para contrarrestar Una mentira Es que él en sí Con fuerza Lo haga mejor Que esa rima Y él sume más Pero siento que la explicación Fue vaga Fue más informativa Que un punch Claro Porque ahí El tema de las personales De todo esto Como yo digo Que no es mentira Como podría comprobar ¿No? No sé si sea a favor De Jace o Stick La verdad es que no me interesa Ahí Puede hacer en Skill New Era Por ejemplo ¿Es cierto que New Era Y su ex Tuvo que ver con Skill Y Lixen? O sea O fue un momento de sangre Yo al menos lo tomé Libio Ni se la compré tanta Pero tampoco bajo La puse a duda Y me pareció Puta Que buen momento Para usarla En un momento tan delicado Dije Ya Pero No me voy a parar A preguntarle a Necro Si a Choque Si de verdad Su manager era ella O no ¿Entienden? Va por ahí Si había cambiado o no Eso es lo que les quiero decir ¿No? Y ya había explicado en sangre Viste bicampeón Y te felicito Yo me alegro por ti Es más Si quieres después Te capacito Dale Lo mejor de todo Es que él sí Tira muchas rimas Pero no te las van a entender En otros países Cuando salgas al extranjero Tienes que pensar bien Lo que dices Dale ¿Y qué? ¿Me importa más lo de afuera? ¿O me importa más Los míos? Ya Es una pregunta Y critica mi conocimiento Pero creo que acá hay alguien Que la música la estudia O no Él también estudia algo Por eso peca de tontos Tú Sabes de semicorcheas Pero yo estudio Para no ser un semicorcho Ay pero no Acá hay dos ¿no? Acá por ejemplo La casilla de no argumentación Que no existe en FMS Se aplica del 0 al 4 Y lo que hizo Jace Siendo informativo Stick lo utiliza Informativo Y como punch final Al tema de ser culto Entonces Hay maneras de usar Y cómo combates Las personales Ya que no hay una casilla extra De tu 0 al 4 No queda otra No te puedes quedar No te puedes quedar Aprendemos algo ¿eh? Chico aprendemos Puta Al menos si alguien batalla Acá en este chat Va a aprender muchas cosas Te voy a ayudar Este talento Este muy bom Que a mí no tenía Este ya no estudia Es una porquería Tú eres el que estudia Pero hoy no estudia Esa recontra repetida Ya no vale Ha escuchado en el 90% De tus rivales Ahora dice que campeón nacional No sale Es que ahora cobardía Se llama proyectos musicales 90% Pero eres cantante Y yo soy el 10% Que le gana el 90 de antes Entiendes que yo estoy Adelante en mensaje Este huevonazo Solo habla de porcentaje Pero yo soy porcentaje Pero yo soy improviso Y en todos lados No solo si claro Me da permiso Porque él abandona Dice videoclip Pero luego video reacciona Yo estudio la música Porque busco esa razón Porque a pesar de que la vivo En imaginación Tú no entiendes la música Oye triste maricón Tendrías que volver a nacer Para sentirla como yo Tenía que volver a nacer Con todo en la factura Yo no estudio Porque billetera No a la altura Pero tranquilo James Madura Que el rap es música Pero el hip hop es cultura Que culpa tengo De tener yo plata Si es que no entra sola Si es que yo iba a la calle Y hacia cola Mi mamá cambió desde chibola Y mi papá igualito Mientras tu viejo Se rascaba las bolas Este en vivo fue el más fuerte Más fuerte fue el vivo Está bien mi viejo Las bolas se rascó Pero yo improviso Y brindo un show Y lo que mi viejo no hizo Lo voy a hacer yo Dale, veo la respuesta Pero la de este es más intensa Esta fue buena Esta fue buena Y fue puta Fue buena Como que ni fue ni personal Ni nada Fue ingenio O sea y se la tiró bien Por lo de comercial Preparada No se dieron cuenta Que la saco de la nada Se va por tu cara Se va por tu sospicio Todo lo ve comercio Ya parece un fenicio Un fenicio No soy un fenicio El rap es mi picio Tú nunca serás un artificio Recuerden que los fenicios Son estos habitantes Los ciudadanos Como puede decírseles Los primeros en comerciar En el mediterráneo Esta fue pendeja A ver Yo la estoy votando Como la voté en vivo Para no intentar Tipo sumarle más Ya si a ustedes Les gusta la votación Bien y sin Este huevón quiere ganar Y que es un vicio Y su único mensaje Es que su papá era misio Mi papá era misio ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que yo no lo voy a hacer Eso se llama sacrificio Dale Más que un oficio Mira me cagan esto Pero improviso Está bien que te sacrifiques Pero mejor Que cuando haga algo Luego no permite Está bien que te sacrifiques Pero no saques a relucir Toda tu envidia Y no me critiques Él dice Que luchó nuestra realidad Encima de linier Me comienza a fallar Vale ¿Qué quieren? Que cague su calidad Si no fuera por David No serías un golier Si yo me he forzado Está en vivo Está en vivo Mira hasta velotinas Y yo en mi cabeza Miren mi cabeza Ahí salgo yo Yo estoy agarrándome Como que no te golpees Así también estuve Cuando Jace clavó El de mi papá Se rasca las bolas Que fue un rimón Lo que les puedo decir En defensa chicos Es que esto en vivo Fue bestial Tanto la de Mi viejo Nos estaban rascando Las bolas de Jace Como la de Stig Acá la rima fue Se me está yendo el inier Que ya la había dicho Tipo un patrón antes Porque se le fue Dice en vivo Y él Él dice Se me está yendo el inier O sea que lo estaban saboteando Y luego lo relaciona Con su manager De Jace Que es David David es el organizador De FMS Perú Entonces le dice Tú tuviste un David Que te volvió un goliad Y esa referencia fue Puta Porque la sacó De las dos últimas líneas O sea la gente pensó Que iba a rimar a otra cosa Y nada Fue así Es una manera diferente De llegar al 4 Por la coherencia que mantiene A diferencia de la 4 Que tiene Jace Para mí Por linealidad Porque va una tras una Tras una Y la de Stick Va como que una pequeña Otra pequeña Pero ya estableció la idea Y luego da el golpe Un zarapazo Siento que Ahí les di sus 4 A los dos Me pareció Los momentos más duros De los dos Fallar ¿Qué quieren? Que cague su calidad Si no fuera por David No serías un goliadro Si yo me he forzado más que tú Pero no la lleves Yo me he forzado Años como nueve Y me llueven las criticas Y me llueven Yo me infiltré en una cultura Que era de ustedes Si fuese una cultura Que era de ustedes Pero espera Esta cultura te quiere ¿Entiendes loco? Por eso en la tubería Tú no estabas abajo Te infiltraste Porque convenía Porque podía Porque quería rapear juntos Así que no me vengas A rapear con lo justo Yo sé que tú Estaban todos juntos Estas no valen Y esta fue buena La de Jace Cuando dijo Que yo era un basquetbolista En una cancha de fútbol Pero ya había terminado La batalla Me pareció Que esa rima Podía haber sido Un dos o tres Debido al concepto Que da De que intentan apartarlo Por quizás Como lo ven comercial Los otros Y se le da esa imagen A Jace O sea Al personaje de Jace Porque Juan Carlos Iwasaki Es pata De todos los de FMS Y toda la puta madre O sea todos Yo por ejemplo De los que más parecen Le pongo flow Acá a Jace Porque suena mejor musical Y por escena A los dos transmisión Me pareció que los dos Transmitieron lo que querían Técnicas no sentí Que hubo tan notable Tipo que por ahí Hubo unos patrones Habrán tirado técnicas Pero no sentí La idea de cuando A alguien le tiran De desdinerado O como a los de soporte Más le pasa Se puede decir No es la primera Es que escucho algo parecida Pero en vivo Como el armó Jace Me pareció valorarle 4 Por más que yo diga No Que ya le han dicho No Yo le valoro el momento a Jace Y a mí me gustó mucho Esa rima Me gustó mucho Ok Veanlo como quieran Ok ya terminó la batalla ¿No? Me parece que los cuatro A mi criterio Fueron los dos Muy bien hechos Estas formas cerradas Pero no valió No, fue muy buena ¿No? El concepto de crítica De que no rapeas bien Y puede decirse Que eres culto O sea que utilizas Muchas referencias exageradas Y el otro versus ¿No? De que eres adinerado Y tienes una apuesta comercial Muy Muy criticada ¿No? Contra Jace Se enfrentan dos dilemas ¿No? Que cualquiera puede ir a defender No, lo tiran de culto Lo tiran de que sabe más Cuál es su culpa No, puta Stick Rapea No rapea super Pero su contenido Lo compensa Y el otro lado Le pueden decir No, Jace Estructura Pero no dice nada No sé Jace Puta Le tiran de blanco ¿Entienden? Hay un dilema El otro No, Stick No, Stick Es el rey de las plazas Y se me echan en vano Cuando igual Todos los recursos Son válidos Y hay referencias Bueno, más que todo Esto es para los haters Que tipo Que no les gusta mucho El argumento De estos Pero si aman Que le digan Violador al Sasco O si aman Que le digan Enano a Gassir Una locura eso SR ¿Cuándo se acabará El dinero contra Jace? Pueden ser repensadas Yo no sé Es que Tipo Por ejemplo Stick Le tiró unas Si no me equivoco Tres o cuatro patrones Precisamente de eso Y han sido En contextos diferentes Tipo En Minuto a Sangre Una con un estímulo Que fue bueno Porque se prestaba Y ahorita Esta, ¿no? De comercial Y lo mismo Jace cuando le tiró En ¿Cómo se llama? En el minuto De que no rapea bien O sea No es la primera vez Que le dicen a él eso Y no es la primera vez Que le dicen adinerado a Jace Son recursos, ¿no? Yo creo que se puede acabar Algún momento Cuando Jace Empieza a responder tanto Que ya alguien La piensa bien Dos veces de decírselo Porque por ejemplo Acá Stick Le tiró de adinerado No le tiró de blanco Y Jace respondió bien Respondió Para mí Stick Estratégicamente Estuvo bien Argumentalmente Estuvo bien Pero por puntos Y patrones Jace también rescata Y por técnica Más que todo Que me gusta Como rapea O sea GCR Va a sacar Vota la réplica Es que a mí me salió directo A ver, vamos a ver Cómo me sale acá Ya muchachos Es que yo no tengo El esto total Ustedes sí lo tienen Ese es más que todo Para no condicionarme A que algún voto me salga A ver Ya deben ver Mis resultados ustedes Ok, me sale el ganador Stick por 6 puntos Ahí en vivo Me salió 6.5 7 Puta similar ¿No? Puede ser una réplica Fácil Tipo la rima De la naranja mecánica Que esta Que para mí es rebuscada Podría haber condicionado votos Quizás no sé Si le entienden los dos O quizás los argumentos ¿No? ¿Evería que he puesto 2.5 a Stick? ¿Ha sido por doble idea O doble golpe? ¿O ha hecho algo Con la palabra antes? Si la ha armado bien O algo así O sea, yo no le compro Ni a Stick ni a Jace No le compro Recuerden que en la réplica Yo le doy réplica a Stika Y podría haber votado Con réplica a HBD Réplica a Velutino Joro vota a Jace Yo voto a Stick Y Fox réplica A me se me tiró a Biffa Y no Tú admite que necesitas ayuda Vienes con las rimas Muchas filutas Y es normal Que el jurado acuda Así que me juras Pero no maturas Porque tú sabes Que mi rap en la bruma Tú te bajas Como la espuma Porque hay réplica Si él no es Puma Es Puma Pero que hable este tardado Mano, este ya no ha viajado No tiene lo que le he dado Para mí que lo que te me suelta No tiene nada Yo le he ganado Para quien no tiene estilo Por eso es que yo lo pago Este para mí es un pavo Mi cuerpo ya lo pago Mano, yo tengo mi pago Este huevonazo es un tallado Esta es la cagada Para mí no me ha ganado No me hable de jurado Yo te la tengo jurada Eso no ha rimado Que me hablas pavo Parece que no rima Pero sí rima Jays El tema es cómo la termina Miren Mano, yo tengo mi pago Este huevonazo es un tallado Esta es la cagada Para mí no me ha ganado No me hable de jurado Esta es la cagada Este no me ha ganado O sea, esta cagada O sea, perdón La palabra cagada Es la rima, ¿ok? Solo que está bien metida De estructura Yo te la tengo jurada Ok, en la primera que escuchamos Pero me gustó mucho la música Dice de la nada Como tus cuentos de hadas Vinieron y sus alas Yo los deje toquemados Me hablas de eso Pero no tienes nivel Por eso es que en el pincel Tú sabes todo lo que hago Dice que ha ganado Pero tiene un cuarto separado Lástima sea que sea Encontré el tribago Las alas se quemaron Pero míralo Tú eres Voldemort Mentira, solo es un mortífago Míralo Mira como yo me prendí De este sílabo Este huevonazo no tiene Si quieres, escuche y rímalo Ahora rombo tu tímpano Este no tiene ni el sílabo Me quiere ganar Pero yo te ganó Sin favor Este huevon me dice Que me cortan mis alas Yo te quemo las alas Porque tú serías sícaro Y toda esa huevada Para rimar con Ícaro Ay, sí, Jey Se pasa de pícaro Ya gané No te hagas hígado Entiende que el rap Lo tengo hasta en el cartílago Vamos a hacer Todo con juerencia Ese es con esencia Y esa es la diferencia No solamente Pura referencia El jurado está oscuro Le falta transparencia En el cartílago Si quieres, míralo Admitalo Que le he ganado Porque píralo Si quieres, píralo Después de esto, llámenlo Porque yo soy Cristi Redendor Soy un mirador Ay, no me cables Esta mierda Píralo Si quieres, después Hasta píralo Este huevon solo Es un tirano Para mí el rap Es una flor Y yo lo pico Como un picaflor Que tiene que ver El mirador Con pícal Por eso Argumentalmente Que está pendejo Y hablas de que tienes todo Pero en lo crítico Te lanzo y me convierto En un lanzo monolítico Así rima Rima al azar Creo que necesita Un agua de azar Tú rimas por rimar Pero yo rimo Por más que las horas Vayan a pasar Monolítico Yo soy el analítico Y hice mi flow Lo mando para el típico Para mí no eres rítmico Este huevon no puede ganar Porque todo este talento Yo le gano, mano No tienes ni mi flow Está huevado Yo le gano Porque me estoy quedando dormido Como si es que cantara un jigglypuff Y encima este huevón Antes de venir Me presumió Que podía cantar Igual que Celine Ahora me dice Sigo Cuando me dijo Páralo Y él habló De Gigi Plop Hablaste del sueño Acabas dormido Y yo cumplo mi sueño Mi veneno Mi propio antídoto Hablas de que tú Tienes muchas huevadas Pero solo en el comercial Te has puesto tu símbolo Pero tranquilo De la nada Porque esta cachada Te salió gratis De tu jígolo Morboso y coherente Dígolo Pensé que ya no había más Pero no me importa Yo le suelto ráfagas Tú no que eres mi jígolo Yo sin dolor Te voy a matar No lo vas a sentir Porque es muy fuerte Pero no te causará muerte Porque no tiene mi fuerte Esta mierda sabe Que le gano Yo soy muy fuerte Gracias por venir No fue tu día de suerte Dale Mi día de suerte Mi suerte Siempre ha sido mala Pero estoy agarra Todo el pico y pala Luego de soportar Me saco unas alas Ese no regala Porque yo fui En tu nombre En tu memoria Va a quedar Steve Jace, admite Frente a la shit Al atrás me dijiste Para mí yo perdí Para mí yo perdí Pero no sé No ganaste Bueno, una pena Al menos lo intentaste Yo te estoy soltando Que esta mierda no soltaste No te vayas muy malo Para mí ya la cagaste Dale ¿De qué sirve Que puedas decir muchas cosas Y después te fuiste en escena Y en flow no sumaste No hables de esa mierda Porque la cagaste Ya que Red Bull te dio alas Y las desaprovechaste El tema es que yo La musicalidad que tiene Jace La estoy tirando al flow Porque acá hay seis patrones No es un formato entero Este es intentar pasar Mi puntuación subjetiva A un tablero objetivo Ya que lo normal En FMS Cuando hay réplicas Es que tú botes a mano No necesariamente puntuarla Si es necesario puntuarla Para ti La haces Ya lo aclararon Y es lo complicado Sí, no O sea Por el bajo mundo Sale que Algunas rimas De Jace Fueron repetidas Y quizás Podría haber sido Un cero O un uno Si yo hubiera sabido Esa rima Y podía haber definido Mi lado por Stick Pero al final No fue así Si ustedes la votan Subjetivamente O sea Piensan en cómo fue la batalla Ustedes dirían Argumentalmente Stick le fregó Las estructuras Pero como Ya estamos aquí Tipo objetivos Intentando pasar Los objetivos A los objetivos Por FMS No hay una diferencia Tan notoria Hasta podría ser Que en vivo Me salió Uno Manos arriba Manos arriba Manos arriba En casa Quiero matar En casa Quiero matar Y se lo damos En tres 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 Dos 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 Uno Me da risa La cara de ti Cuando se da cuenta Espera 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 Mi comida Se va a caer Eh ¿Qué comentan? ¿Cómo ven la réplica? Otro trap ¿Le gustó mucho? ¿O no le van? No sé ¿Todo bien? A ver Los estoy leyendo Mmm Ok No hay palta Come más sano Dice Ah Como más sano Sí, sí Puta Creo, ¿no? Pero ya Apeso y tocó esto Y ya está Vamos a darle Lo vamos a darle ¿Vale? Parece que se ha dado cuenta Que no confía en su habilidad Esa es Mano, me conecto con este huevón Porque tengo dones Ya me toñaron a mí También estamos en igual de condiciones Así que me toñaron primero Así que mi triunfo Si es verdadero Yes Amite Tú seas sincero Pero tú convienes Por el dinero Dice que no donas Dice que abandona Pero la verdad Te como como donas En la fe de demandado La decora Él puso trap Y yo les vendo droga Yo les vendo droga Que este huevo man Solo me suelta toda No tiene talento Menos, no me jodas Me tocó el de mano Diego Maratona Esto ya es malo Y nunca mejora Yo te estoy rapeando Y este se demora Para mí eres un enanito verde Para ganarme Te faltan mil horas Enanito verde Pero al margen Porque te escupo barras Y armo cárcel No puedes hacerlo como eso Para superarme Estás hablando Que tú eres grande En área grande Esta avalancha Me dice gol de champa Armando La verdad caramba Admite que está ganando Con trampa Estoy ganando con trampa Mano No suelta nada Y no adelanta Este huevo para mí Solo sería azulgarro Pero sin rantas No me encantas No eres bueno No la mandas Tú no estás en esta banda Yo gasto en acurio Comiendo en el tanta Gastón acurio Comiendo en el tanta Pisar mi barrio De falta Ahí la comida Se suplanta Baja la tía Veneno Si te encanta No tiene talento Me dice De parranda Con gastón acurio Contaminas como el mercurio Pero igual te mandó Al suburbio ¿Por qué no ido a Rap Style? Si tú sabes que yo Ido a hacer freestyle Si tú no estabas ¿Por qué le tenías miedo Al Jaysito que te dijo bye bye? Dice que yo no he ido Si fue Rap Style Y los dejé a dos felices Gané mi cubo El FP en tu barro Y en tus propias narices ¿Por qué yo no fui? Tú lo dijiste ¿Acaso derrastar y presumes? Quiero la vaina Bajar a la plaza Date cuenta que la pasa No subiste para un mover ¿Cuál quiera bajar a la plaza Si baja en taxi? Ay, Jays No quiere fotos Estás odiando a los paparaxis Pero yo te mando para esta Buena idea Los suaves Este es el talento que yo tengo Imposible que yo lo comprendo Porque este tenga full Ah, ese ganasó Con el flow Es imposible que este talento No es azul Como que yo no fui en taxi Fui en tren Era un tren al sur Tren al sur Pero no es duro Dice tren al sur Pero fracturo Dice que yo no tengo Pedia sur Pero lo siento Tengo fórmula 1 Dale Hablas de prisioneros De tren al sur Pero sabes que yo Dijo toda la verdad Tren al sur Me llaman Cirou Black Dale, yo te rompo toda la columna No tienes todo el talento para tortura No me digas esto Yo te lo presumo Tú tienes la fórmula 1 Yo soy el uno de las fórmulas Dale Le gané pobrecito Sabes que le gano y que le cueste Que este talentazo No es un extraterrestre Yo tengo la fórmula Dale Era dos Ok ¿A ustedes cómo le ven la batalla? A mí, por ejemplo, me pasó esto, ¿no? Me terminé guiando por ¿Cómo se llama? La regla, ¿no? De que tipo, cuando no hay más réplicas ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? Te vas al resultado total A todo lo que piensas Y yo al final me decidí por el formato Dije, no, voy a escoger el formato Ahí Stick fue superior Y escogí Acá también tengo un tema Que quiero trabajar yo Y siento que es una deficiencia de mi parte como jurado Y es que siento que cuando los argumentos Te quedan en la cabeza A un jurado lo condiciona Y esto, no sé si solo me ha pasado a mí Le puede pasar a cualquiera Y es que siento que cuando Stick le arruinó En la primera réplica a Jace Este tema de los argumentos De que sus estructuras eran Muy forzadas, ¿entienden? Muy incoherentes Me quedó en la cabeza Solo evaluar la idea de golpe de Jace Porque era la última réplica, ¿no? Era una batalla de ataques Y ya no tanto maquillaje Que, o sea, las cosas bonitas Como la dice Jace Y cómo utiliza su flow Y sus técnicas de workplace para encaje Tipo que ya no le enfoqué tanto ahí Porque ya había hecho un formato para eso Y había hecho una primera réplica Como para valorarle las técnicas de ese flow Y dije en la última réplica Voy a valorar los golpes Y fue así, ¿no? Fue así Fui a intentar a buscar el golpe Las ideas de Stick Me pareció irles ideas de Jace Obviamente que Stick Hace doble, doble golpe Doble golpe Y Jace hace un golpe final, ¿no? Entonces, es picante Es picante eso Puede que un día me trabaje Contra el flow Tipo no solo de Jace De New Era De Jota También me pasó esto En el Jota skill ¿No? De la última réplica Que tipo Jota seguía fluyendo De puta madre y todo Pero yo dije No, acá es la última réplica Y acá la definen los golpes Y yo termino votando por skill, ¿no? Al final gana Jota Y todo eso Pero, o sea Mi votación fue esa, ¿no? Pensar en las rimas En los contextos de golpe Y no tanto en En las técnicas Y maquillaje del flow Porque ya había hecho un formato Y un Y un torneo de Primera réplica Donde les valoré mucho el flow Y la técnica Y sentí que en la última ya Dije, no Vamos a darle